Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa Tengo unos queridos hermanos Una viene de Japón y el otro de Chile Vamos a hacerle un regalo del Padre Nuestro Hágase tu voluntad que la tierra como el cielo Mi心 que la tierra como la tierra como el cielo Ya no soy nuestro pan de cada día Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa No nos dejes caer en tentaciones Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa Víctor Carismático le tiene una gran sorpresa ¡Amen!